A ver este, a ver Hugo, o sea el capón, no sé si esto es fibra o está hecho para que parezca fibra Hostia puta con el Golf este, con el GTI, pero es que el azul, el azul es la bomba, eh Hugo Ahora estáis viendo, pero el azul es la bomba, depende de cómo se vea No se moja, no se moja, me gusta mucho el azul, tiene como, depende de cómo lo enfoques, tiene un azul, tiene otro No sé, es que no sé, es un azul guapísimo Y ya llueve encima, y si no tengo un capón, parece que esté seco Parece que esté seco, sí, la verdad que yo creo que lo del capón es un efecto, eh, yo creo que es de chapa, eh Yo para mí que es un efecto, eh Ya, pero no se puede saber Tío, qué bueno, tío Bueno, pues como podéis ver viendo el coche en el evento ese, me pensaba que era pintura Y resulta que vinilo Se me acercó un chico de, no sé si es un trabajador, un comercial, el gerente, creo que el gerente no Y me dijo, oye, ¿por qué no te pasas por allí? Y digo, hombre, pues no estaría mal pasarse por la, por la, por el local Digo, venga, pues total, que vamos a pasarnos por el local de 41 Custom Wrapping Vamos a ver qué tal trabajan, cómo lo hacen Y le haremos por las preguntas típicas que todo el mundo le querría hacer Si tengo un arañón, cómo la arregláis Si tengo una rascada, cómo se puede arreglar Cuánto puede costar más o menos un presupuesto general A grosso modo, porque luego cada coche es una historia Y cada color es una historia Y cada acabado es una historia Sabéis que luego hay muchas personalizaciones Pero me interesa más el que si yo me dan un golpe o me rascan Cómo lo pueden reparar Y si tienen reparación Y cómo trabajan Ver el sitio de trabajo No sé Y preguntas que me pienso preparar para preguntarles Porque creo que son preguntas que le puede hacer la gente de la calle Y con esto, pues puede ser que vaya más gente Hacerse de opinión con ellos La verdad, no tengo ni idea cómo trabajan Si son buenos o malos, no lo sé Iré allí y os contaré lo que vea Y depende de lo que vea Pues cada uno ya que saque sus conclusiones Pero que a mí, yo lo que vi en el evento A mí me gustó